En el mercado podemos encontrar para comprar infinidad de trampas comerciales, no son caras, pero todas ellas tienen un problema, no son selectivas, van a cazar avispas, velutinas, abejas y todo tipo de insectos. Hacer una trampa es muy fácil, con recortar una botella, darle la vuelta, ya tenemos una trampa igual de eficaz que las trampas comerciales, pero nosotros vamos a intentar hacer una trampa selectiva, una trampa que solo intente cazar avispas, velutinas. Para ello, hacemos una trampa en la que las entradas que le permitimos son de 9 milímetros, por el que solo pueden entrar las avispas asiáticas y los bichos más pequeños, y le hacemos unas pequeñas salidas de 5 milímetros a las que por la parte inferior colocaremos unas bridas, unos pequeños palillos, un cordón que sirva de guía al insecto, a la abeja, al insecto más pequeño, a encontrar la pequeña salida de 5 milímetros que tiene en la parte superior. Para hacer una trampa para la avispa asiática, una trampa selectiva, necesitamos hacer dos agujeros que harán de entradas, opuestos. Estos agujeros se pueden hacer o bien marcando con un rotulador la entrada que necesitamos y recortándola con la tijera, o si disponemos de una corona que nos permita taladrar esos agujeros. Esos agujeros serán del diámetro del tapón que va a llevar la entrada. Debajo de las entradas vamos a hacer los agujeros de salida, que son de 5 milímetros. Esos agujeros de 5 milímetros los podemos hacer o bien con una broca de 5 milímetros y taladrar directamente, o lo podemos hacer calentando un destornillador al fuego, lo calentamos y una vez que esté caliente taladramos el plástico. Aprovecharemos la ocasión para hacer una pequeña muesca donde irán luego las bridas que veremos. A los tapones de entrada, que vamos a preparar dos, podemos hacer un taladro con una broca de 9 milímetros, o igual que en la otra ocasión para los de salida, calentar un destornillador de 9 milímetros de diámetro y perforar ese tabón. Una vez que lo tengamos perforado, recortaremos el tapón para dejar una especie de tejadillo, que colocaremos encima de la entrada que hemos hecho, y el otro por el otro lado, así. Como debajo hemos hecho las salidas, en las pequeñas muescas que hemos hecho, colocaremos unas bridas que harán de rampa de salida a los insectos y evitaremos que se nos ahoguen. Y al tapón de la trampa le pondremos un cordón que nos permitirá colgar la trampa. Gracias. 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 Gracias.